Digitales del ICAI, el Ministerio de Cultura, las redes sociales de la oficina Santiago Álvarez y el canal Multivisión. El evento transmitirá una selección de documentales y noticieros realizados por el prestigioso documentalista sobre Vietnam, además de obras premiadas en ediciones anteriores. Así mismo se desarrollará el panel teórico que tendrá como temática Santiago Álvarez y sus aportes al género documental y contará con la participación de destacadas figuras locales e internacionales. Debido a las contingencias por la pandemia de la COVID-19, el XIX Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez y Memoria no tendrá un carácter competitivo. Las obras recibidas este año competirán en la edición del año 2022.